Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance en el desafío The Boss. Vamos a hablar del duelo de capitanas, pues en redes sociales hay muchas teorías. Se dice que va a ir de Beta Valkyria, de Alpha iría Karina y de Gamma, por supuesto Maleha, que es una de las participantes más fuertes. En redes sociales está diciendo según que Alpha sería el equipo que bajaría la bandera y estos serían repartidos entre Beta y Gamma. Ahora, supuestamente Karina perdería la prueba y obviamente bajaría la bandera y el escudo de Alpha. ¿Qué tal? ¿Ustedes creen que pase esto? ¿Será que Karina no podrá proteger a su equipo? ¿Y ustedes se imaginan a Tarzan en otro equipo generando polémica? Pues muchos de ustedes dicen, ay, ¿qué tal San? Hablan de Tarzan todo el tiempo, pues es que es imposible porque la verdad es el que le está dando mucho rating a este programa y no es que lo juzguemos ni nada, simplemente queda de qué hablar y hablamos de él. Pero obviamente es un ser humano que está dentro de una competencia y todos no somos iguales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Karina bajó la bandera o no? Déjenmelo saber en los comentarios.